Primero de que para la facultad esto es un desafío, ¿no? O sea, Económicas lo que va a hacer es un proyecto de empresa en marcha. O sea, lo primero que hace Económicas es, si bien todo el proyecto del hotel, toda la parte arquitectónica del hotel lo realiza la universidad, toda la parte de gestión lo pone Ciencias Económicas. O sea, hace partícipe la universidad a Económicas. Porque diríamos que Económicas tiene las carreras donde está Turismo, que es lo propio vinculado con Hotelería, si bien no tenemos una carrera específica de Hotelería. Entonces, la carrera dentro de la universidad más vinculada, podríamos decir que es la Licenciatura Turística. Y las otras carreras son las que están, las otras vinculadas son la Licenciatura Administración, que trabaja en los temas de gestión, y obviamente Contador Público, que también tiene que ver con todo lo que es gestión. Eso no es que deje afuera Economía, etcétera, pero bueno, son las tres carreras más vinculadas con la gestión de un hotel. Por eso es que afecta tan directo al tema de Económicas. Entonces, la responsabilidad de la gestión entra o recae en Económicas. Lo primero que Económicas hace, precisamente dentro del espíritu del estilo de Económicas y de lo que busca la universidad, es abrir, dentro de lo que es poner la empresa en marcha, arma una comisión de las carreras, en donde participan las carreras, para poner y poder gestionar el lanzamiento del hotel, ya con este espíritu. Y así es como fue. Y dentro de esto, todo lo que fue la parte de investigación de mercado, la propuesta de marketing, la comunicación, ya ahí también se abrió a otras carreras de la universidad. Porque la idea es de que se articule, que eso es lo que busca también la universidad, de que esto en realidad no es Económicas gestiones, pero en realidad esto es de la universidad. A partir de ahí también lo que se tiene pensado es que los alumnos puedan hacer prácticas profesionales. Cuando hablo de prácticas profesionales, son prácticas académicas. O sea, que dentro de las distintas materias puedan tener contacto con la vida real. Ya esto se hace en la facultad nuestra de distintas maneras. Se trabajan con casos reales, con empresas, etc. Pero el hotel nos va a permitir que tanto los licenciados en turismo y la administración puedan realizar distintos tipos de prácticas dentro del hotel. Para esto incluso, fíjate que está preparado un primer piso en donde hay aulas, en donde hay espacios de coworking, hay galerías ambientadas como para que se pueda dar clases, se pueda trabajar precisamente para que se pueda hacer real esta situación. O sea, se puedan llevar adelante estas prácticas, podríamos decir, académicas. O sea, los profesores puedan armar distintas situaciones dentro del hotel. Y es un desafío muy grande porque en realidad hay que llevarlo adelante siendo sustentable también. Entonces, tiene que ser sustentable y una de las cuestiones muy importantes que busca la universidad y que obviamente la facultad lo sostiene dentro de sus principios también, vos pensás que tiene que articular, este emprendimiento tiene que articular actividades formativas y también de servicio. Por lo tanto, tiene que brindar un servicio excelente, un servicio distinto porque hemos relevado cuáles son las expectativas del mundo universitario, o sea, de todo lo que es la comunidad universitaria. Entonces, pensamos brindar un servicio diferenciado. Y ese servicio diferenciado en realidad lleva el sello de la UNLP. Entonces, todo el tiempo vos estás brindando un servicio UNLP. Entonces, esa es una responsabilidad muy grande. Entonces, ese podríamos decir que es el desafío mayor. Entonces, ese desafío al estilo UNLP, al estilo de una universidad pública, con la excelencia que implica ser UNLP. Con lo que implica llevar adelante esa marca que tiene un valor único, alto, de excelencia, que no puede bajar y que además tiene que ser sustentable. Gracias. 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 Gracias.